Miren amigas, aquí estamos quitándole el pelo a las aspiradoras, ya las estoy limpiando y a esta talla me falta quitarle el pelo y ahorita ya las estoy limpiando para que ya estén listas para el lunes Miren cuánto pelo apunta la aspiradora Hoy es día de pura limpieza Mi esposo ya bañó los perritos, se levantó temprano a bañarlos Ya están bien relajados, aquí está la otra metida en su casita Voy a limpiarle sus tableros de la comida a mis perros Ellos tienen su esponja aparte para lavar sus trastes Hola mis amiguitas, ¿cómo están? Espero ya estén bien, hoy es sábado 23 de febrero Y este mes ya se va a acabar Y pues aquí saludándolas nuevamente, su amiga Carmelita Vlogs Y pues deseándole que estén pasando un buen fin de semana Y pues yo ahorita ya me acabo de echar un baño Porque desde temprano en la mañana que me levanté He estado este, haciendo el quehacer de la casa Y ya mi esposo bañó los perros Porque ya este, ya les tocaba su baño Como cada mes él los baña Ya les tocaba su baño Y bañó los perritos ya Y este, yo anduve ahí haciendo Haciendo quehacer ahí en la cocina Y luego me puse a llenar mis líquidos Como siempre, lo de toda la semana También me puse a limpiar mis aspiradoras Como quitarle el pelo Todo ese que trae Como ya el día viernes Ya lo dejo para quitárselo aquí en la casa Ya las estaba limpiando ya Del rodillo y todo eso Y pues de una carrerita lo hice Porque hay amiguitas Aquí está lloviendo mucho, mucho Ya toda la semana de pura agua Y ahorita también está lloviendo Pero en una carrerita que paró el agua Me fui a traer mis líquidos Los traje para acá adentro Y aquí los llené Y ya luego los fui a meter otra vez Pero ya empezaba la La lluvizna otra vez A estar lluviznando Y aproveché a todo A componer mis trapos también Allá en el carro Todo aproveché ahorita En un ratito que se quitó el agua Porque no se quita Está bien fuerte el agua Y ya después Pues ya este Anduve ahí limpiando Los tableritos De la comida de los perros Donde le ponemos la comida Lavé sus trastes De ellos también Para ya al ratito Darles de comer Ya tienen sus trastes Limpios Y así con estos animalitos Que también tenemos Que lidiar con ellos Pero pues Son bonitos los animales En la casa Y si pues aquí Saludándolas un rato Mis amiguitas hermosas Y también este Este Diciéndoles a las Amiguitas que se están Suscribiendo a mi canal Que muchas gracias Por su apoyo A las que ya están Suscritas también Gracias Se los deseo De todo corazón Mil gracias Y que Diosito me las bendiga Mucho por Por tanto apoyo Que me están dando En mi canal Y también a mi amiga Cito Lechic También Que Diosito me las bendiga Mucho Con muchas bendiciones Porque también Ella me ha apoyado Mucho Ella siempre me anda Recomendando Mi canal Muchas gracias Amiguita Que Dios te bendiga Y También a los A las amigas Que están Viniendo a este Canal Suscríbanse Y denle like Y activen la Campanita Espero que les gusten Mis videos Y pues ahorita Yo creo que Yo no No voy a salir Porque como Está feo el clima No No tenemos A donde salir Ahorita Más que estar Aquí en casa Descansando Porque no queda De otra Amigas Y a ver Que Que hago Ahí afuera Porque ahorita Estoy aquí Un ratito Descansando Mientras Les estoy Grabando Y pues Quería Mandarles Saludito A todas Las Amiguitas Que Que están Suscritas A mi canal Y que Y que me Están Siguiendo Y pues Un saludo Para Para República Dominicana Para Guatemala Para México Venezuela A todas Las Amiguitas Hermosas Y bellas Que Que Miran Mi canal Un saludo Les deseo Muchas bendiciones De todo corazón Que Diosito Les bendiga A todas Y a A su familia También Y pues Aquí me despido Amiguitas Porque Creo que Voy a hacer Ahorita De comer O a ver Que hago Si no es Que como Mi esposo Anda en la calle A ver Si no fue A A comprar Comida Porque Él ahorita No está Y no sé Si Si haré De comer O me van A salvar La vida De no hacer De comer Si amiguitas Pues Les deseo De todo corazón Que se pasen Un bonito Fin de semana Bendiciones Para todos Que Diosito Las bendiga Hola amiguitas Aquí Estamos Saliendo De la iglesia Y Ahorita Llegamos A un restaurante Mexicano Y estamos Viendo Que vamos A pedir De comer De tomarme Pedí Una Ahorita De De tomarme De y mi esposo aunque sea de guatemala a él le gusta comer el nopal aquí venimos a caminar al mall un ratito esta tardecita venimos a pasear un rato aunque no vamos a comprar nada doma y y y y